Música Rectores de nuestra universidad, la doctora Antonia Castro, vicerectora académica y el doctor Bernadino Ramírez, vicerector de investigación. Adelante, por favor. Le damos también la cordial bienvenida al excelentísimo señor embajador de la India, Mantres Borra. Y al doctor Francisco José Silva de Acevedo. Esa Raizanoa, del programa de excelencia gerencial, nos va a apoyar el día de hoy con la traducción en simultáneo. El señor Manfred Borra ha sido tercer secretario de la Embajada de la India en Hong Kong, cónsul en Shanghái, primer secretario en Urambahatar, secretario adjunto de la Diputación de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, secretario adjunto, director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, consejero y alto comisionado de la India en Londres, alto comisionado adjunto en Nairobi, alto comisionado adjunto en Islamabad, secretario adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, y actualmente nos honra con su presencia en nuestro país como embajador de la India. Él va a iniciar esta participación con el tema Innovación y el Desarrollo Económico, el Crecimiento Económico de la India. Vamos a invitar entonces al excelentísimo señor embajador, lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de todo, quiero agradecer a San Marcos por estar aquí. Lamenta que no domine el castellano, así que, me va a pedir que yo lo apoye. Acá tengo su speech y, más o menos, voy a orientarme con esto para poder traducir. Y después de que él termine, va a hablar el señor Acevedo, que representa una compañía hindú muy importante. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto Interno de la India, que tiene más de 1.63 trillones de dólares al tipo de cambio de mercado, la hace a la India la novena economía más grande del mundo. Sin embargo, si hablamos en términos de la paridad del poder adquisitivo, el PPA, los economistas y los analistas ven esto como un mejor reflejo de la realidad. Y en términos del PPA, la India es la cuarta economía más grande con un PBI de 4.05 trillones de dólares. As per our own official projections, by the end of March 2012, when our current fiscal year will complete, India will be a $2 trillion economy at market exchange rates. India doubled both its GDP and its per capita income in five short years. We grew at an average rate of 8.5% over the last five years, quite a remarkable performance when you consider the global recession of 2009 and its continuing effects. If the growth continues at the same rate, which I admit is uncertain on account of the latest financial crises that have hit Europe, India would double its GDP again and become a $4 trillion economy by 2017, or almost $10 trillion on PPP terms. De acuerdo con nuestras proyecciones oficiales, para el final de marzo del 2012, cuando se complete nuestro año fiscal vigente, la India será una economía de $2 trillion de dólares al tipo de cambio de mercado. Ahora, India duplicó tanto su PBI como su ingreso por cápita en solo cinco años y han crecido una tasa promedio de más o menos 8.5% a lo largo de los últimos cinco años. Y este es un desempeño notable si consideramos que había una restricción mundial en el 2009 y que los efectos todavía están vigentes. Ahora, si el crecimiento de la India continúa a la misma velocidad, lo que él admite que es algo incierto, porque hay que tener en cuenta las crisis financieras que han golpeado o que afectan a Europa, la India duplicaría su PBI de nuevo y se convertiría en una economía de $4 trillion de dólares para el 2017. O si consideramos otra vez el PPA, la paridad del poder adquisitivo, sería una economía de casi $10 trillones de dólares. These figures are all the more astonishing when you see where India was in the past. From a fairly rich country in the Middle Ages, colonial rule thereafter impoverished us to an extent that in 1947, and that's just 64 years ago when we became independent, we were one of the poorest countries on earth. Three quarters of our population lived in poverty, food shortages were endemic, only 14% of Indians were literate, and our average life expectancy was a short 26 years. We could neither produce anything much to export, nor had the money to import, and our share in world trade was too small to even show up in statistics. We had very little money in the bank and had to receive large quantities of overseas aid. Las cifras que él menciona son sobre todo sorprendentes, son de alguna manera asombrosas, cuando uno se fija dónde estuvo India en el pasado, porque de ser un país bastante rico en la Edad Media, el mando colonial que tuvo la empobreció, a tal punto que en el año 47, o sea hace 64 años cuando se independizaron, eran uno de los países más pobres del mundo. Tres cuartos de su población vivía en la pobreza, la escasez de alimentos era endémica, y solo 14% de los indios sabía leer y escribir, y su esperanza de vida era 26 años, que es algo muy corto. Ahora, tampoco podían producir casi nada para exportar y no tenían dinero para importar, y su contribución al comercio mundial era muy pequeña como para siquiera estar considerada en las estadísticas, y tenían muy poco dinero en el banco y dependían bastante de recibir grandes cantidades de dinero del extranjero. Hoy somos la cuarta economía más grande, nuestra esperanza de vida es de 65 años, dos terres de los indios son literarios, la pobreza está bajada de alrededor de 20%, y nuestra agricultura es de suficiencia. Exportamos más de 250 millones de dólares de alimentos, another 60 millones de dólares worth of services, making us the 17th largest exporter of goods and the 9th largest exporter of services in the world. We import even more and are now the 11th largest importer. We have over 320 billion dollars of foreign exchange reserves growing daily and are now a net creditor to institutions like the IMF. El día de hoy somos la cuarta economía más grande. Nuestra esperanza de vida es de 65 años. Ahora dos tercios de los indios saben leer y escribir. La pobreza está en 20% y ahora nuestra agricultura es autosuficiente. Exportamos más de 250 billones de mercadería, otros 60 billones de dólares en servicios y eso los convierte en el 17º exportador más grande, o sea, el número 17 en el ranking, y el 9º exportador de servicios más grande del mundo. Además, ahora importan mucho más y ahora son el undécimo importador del mundo. Tienen más de 320 millones en reservas en moneda extranjera y esto crece diariamente. Y ahora son un acreedor neto de instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Even more remarkable is the fact that we remained largely insular and protectionist almost till the middle of the 1980s. Our growth rates were very low, disparagingly called the Hindu rate of growth. Our consumption and investments were low and most economists had written India off as a perennial basket case. Up until the 1970s, we were largely agrarian with 44% of our GDP contributed by agriculture, the share of industry just 22% and services accounting for the balance 34%. We kept our domestic companies shackled with over-regulation and either discouraged or scared off the foreigners. Our share of world trade was only 0.4% even in 1985. The share of external trade in our GDP was a mere 6% and our integration with the global economy remained low. Their consumption and their investments were low. The majority of economists have been cataloged as a case of perdition. And until the 70s, they were in large part agricultors with 44% of their PBI provenientes from agriculture. The contribution of the industry was only 22% and the services corresponded to the rest of the 34% that was left. They remained their domestic companies atadas porque les ponían demasiadas normas, demasiadas reglas. Había una sobreregulación y eso desanimaba también y asustaba a los extranjeros. Ahora, su participación del comercio mundial era solo 0.4% y su participación en el comercio externo del PBI era solo de 6%. Por lo tanto, su integración con la economía mundial se mantenía muy baja. It was in 1991 or only 20 years ago that we truly began to liberalize our economy. The changes that I have described have therefore largely taken place in just these last two decades and the speed has picked up only in the last 10 years. India is today the second fastest growing major economy. We have become essentially a services driven economy with 57% share of the GDP contributed by this sector. The share of industry has gone up to almost 29% and agriculture has come down to about 14%. Domestic consumption is voracious which is the main driver of our growth and also makes India one of the most attractive markets for global corporations. Domestic investment both by government and the private sector is hundreds of billions of dollars every year. in the first 10 years of this century we have also attracted foreign direct investment worth $206 billion. We are now ranked as the second most attractive FDI destination in the world. At the same time there has been a surge of overseas investments by Indian companies totaling $44 billion in just the last year. Almost half of our GDP is contributed by external trade. We are fully integrated and globalized occupying an important seat at the high table of the G20 economies. Bueno, fue en el año 91 más o menos hace 20 años que realmente empezaron a liberalizar su economía. Los cambios que él describe por lo tanto han sido han tomado sobre todo efecto en las últimas dos décadas y la velocidad ha aumentado en los últimos diez años. India ahora es la segunda economía que más rápido crece en el mundo. Se han convertido en una economía orientada a servicios con 57% de su GDP que es contribuido por este sector. La parte de la industria ha subido casi 29% pero la agricultura ha bajado al 14%. El consumo doméstico es voraz y esto es como que el agente principal de su crecimiento. también hace a India a uno de los mercados más atractivos para corporaciones globales. El gasto doméstico la inversión doméstica tanto por el gobierno como por el sector privado es de cientos de billones de dólares cada año. En los primeros diez años de este ciclo también llamaron o de buena manera incentivaron a cubrir una inversión directa del extranjero y valorizados en 206 billones de dólares. Ahora están rankeados como el segundo destino más atractivo para invertir en el país y al mismo tiempo ha habido ahora como un aumento repentino o una oleada de compañías hindúes que están apostando por India y esto por ejemplo es más o menos invierte en 44 billones solamente en el último año. Casi la mitad de su PBI está hecho por comercio externo y ahorita están totalmente integrados y globalizados y ocupan una posición preferencial o de repente una posición en la mesa de honor de las economías del grupo de los 20. Todos estarán conscientes del famoso Goldman Sachs report publicado en 2003 que se llamó Dreaming with Bricks. Se predica que India se convertiría la tercera más economía después de los Estados de América y China en 2035. Tres reportes de seguimiento de Goldman Sachs pintaron una imagen de la aumenta y su potencial. Este año un reporte de Waterhouse Cooper reporte estimates que la economía en PPP va a sobrevivir la de los Estados en 2045. ya la mayoría debe ser familiarizado debe conocer ese reporte famoso de Goldman Sachs que se publicó en 2003 y se llamaba Soñando con los Bricks que viene de Brasil Rusia India China ¿no? Este reporte predecía que la India iba a volverse la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China para el 2035. Después Goldman Sachs publicó otros tres reportes más de seguimiento y estos hacían bueno daban una imagen aún mejor de la India de su mejor y su potencial. Este año hay un reporte que se llama PricewaterhouseCoopers que estima que el PBI de la India en términos del PPA va a superar a los Estados Unidos para el año 2045. I could go on and on with facts and data about the dynamic growth and change happening in India today. But the big question is how did India get to this position? This brings me to the second part of my presentation innovation. Bueno, yo podría seguir nombrando datos y informaciones sobre el crecimiento dinámico y el cambio que ocurre en la India ahora. Pero la pregunta realmente importante es cómo llegó la India a esta posición y esto me lleva a la segunda parte de mi presentación la innovación. Para nosotros indians la innovación no es simplemente una invención. Quizás lo podemos describir como seguido. Innovación involves thinking differently, creatively and insightfully. It enables ideas, solutions and inventions that have an impact on social and economic value. It fulfills unmet needs not met by conventional products, processes and institutional forms. It involves moving beyond R&D to mean new applications of old technologies, new processes and structures, organizational creativity and more. Para nosotros los indios la innovación no solamente es una invención. De repente podemos describirla de la siguiente manera. Innovación involucra o de alguna manera trae a colación pensar diferente, pensar creativamente y pensar intuitivamente. Además permite ideas, soluciones, invenciones que tienen un impacto en la vida social o en el valor económico. Satisface demandas que no han sido bueno, para la redundancia, satisfechas, cumple lo que falta por productos no convencionales o procesos que no se han logrado. Y además involucra ir más allá del desarrollo y la investigación para lograr nuevas aplicaciones de tecnologías antiguas y existentes y aparte desarrollar nuevos procesos y estructuras. Depende también de la creatividad organizacional y mucho más. People, culture, diversity, ecosystem and opportunities drive innovation. In India, we have had all of these since ancient times. If we developed a great civilization that invented the zero and the decimal system, knowledge systems in medicine, mathematics, astronomy and music, great religions, pioneering universities, and architectural and engineering marvels, a country that explorers like Vasco da Gama and Christopher Columbus sought to discover and empires fought to conquer, there had to be something clever and innovative about the Indian people. Las personas, la cultura, la diversidad, el ecosistema y las oportunidades de buena manera conducen a la innovación. En la India hemos tenido todo esto desde tiempos antiguos. si nosotros hemos podido desarrollar una civilización que ha inventado el cero, el sistema decimal, el sistema de conocimientos en medicina, matemáticas, astronomía y música, grandes religiones, universidades pioneras y maravillas arquitectónicas y de ingeniería, un país que exploradores como Vasco de Gama y Cristóbal Colón han buscado descubrir y un país que emperios han peleado para conquistar. Entonces, tiene que haber algo importante, inteligente, innovador sobre la gente de la India. One thing that all Indians share is the thirst for knowledge. And after independence, if there is one thing that we did right, this was to invest heavily in creating good educational and research institutions. Once our creative energies were unleashed and we were again free to look after ourselves, we focused on innovative uses of science, technology and equipment to foster the famous green revolution in our agriculture sector. This was followed by the milk revolution, space exploration and independent development of nuclear energy. Algo que todos los indios comparten es la sed de conocimiento. Después de la independencia, si hay algo que hicieron bien fue invertir fuertemente en crear instituciones educacionales o de investigación que fueran buenas y una vez que sus energías creativas, bueno, le dieron rienda suelta a las energías creativas y otra vez pudieron estar libres para preocuparse de ellos mismos, se enfocaron en usos innovadores de la ciencia, de la tecnología y el equipo justamente para fomentar, por ejemplo, la revolución verde en el sector agrícola. Después, esto fue seguido por la revolución láctea blanca y exploración del espacio y también han desarrollado ellos mismos independientemente energía nuclear. la revolución El sector de la industria y servicios, por lo tanto, fueron heldados por muchos décadas por un enfasis en democrático socialismo y el exceso de protección, regulación y control. Until the 1980s, therefore, our companies were weak and their technology and processes were obsolete. Indeed, when we started liberalizing in 1991, there were many who felt that Indian companies simply would not be able to compete and many would have to shut down in the face of far more efficient global corporations. Nuestro sector privado y los servicios fueron rezagados o retenidos por muchas décadas porque se hizo un énfasis fuerte en un socialismo democrático y hubo un proteccionismo excesivo. Hasta los 80, sus compañías eran débiles, su tecnología y sus procesos eran obsoletos. En efecto, cuando recién empezaron a liberalizar la economía en el 91, había muchos que pensaban que las compañías indias no iban a poder competir y muchos dijeron que iban a tener que cerrar por la competencia de otras corporaciones globales que eran mucho más eficientes. This is when the inherent creativity and innovativeness of the Indians truly became visible. Far from being swapped by competition, Indian companies rose to the challenge. They upgraded their technology, methods and processes. If a machine was not available or was too expensive, they developed an alternative and found another way. If an imported product was too cheap for them to compete against, they made sure that their own product was made better while still keeping costs low. If they were denied access to certain markets, they simply trawled the world and found suitable openings. If organic growth reached its limits, they chose to keep growing by the inorganic root. Este es el punto en el que la creatividad inherente y la innovación de los indios realmente se hizo visible. En lugar de ser abrumados o de alguna manera dejados de lado por la competencia, las compañías indias aceptaron el reto y mejoraron su tecnología, aumentaron sus métodos y procesos. Si una máquina no estaba disponible o era muy cara, ellos desarrollaron una alternativa o buscaban otra manera de conseguir el mismo objetivo. Si un producto importado era muy barato para que ellos pudieran competir, ellos aseguraban de que tuvieran su propio producto, que fuera mejor, pero que aún mantuvieran los costos bajos. Si se les denegaba acceso a algunos mercados, ellos simplemente seguían buscando por el mundo hasta que encontraban un lugar donde poner sus productos. Si el crecimiento orgánico llegaba a sus límites, entonces ellos decidían crecer por la vía inorganica. Déjame ilustrar con varios ejemplos. Déjame ilustrar con algunos ejemplos. India es un gran país con muchos pobres y pobres personas sufrimos de muchas enfermedades. Tenemos una gran demanda de medicinas, pero la industria farmacéutica es generalmente dominada por varias varias grandes empresas globales. Desde su primer motivo era el beneficio, ellos vendían sus medicinas a muy altos precios y no podían compartir sus patentes. En el caso de esto, Indian pharmaceutical companies comenzaron a hacer medicinas de medicinas usando diferentes procesos, just as good but at a fraction of the cost. At a time when the HIV epidemic in Africa was peaking, Western companies had developed good drugs that suppressed the onset of AIDS but insisted on selling them at the unaffordable price of over $50 for a daily dose. India es un país grande que tiene mucha gente pobre y gente enferma que sufre muchas enfermedades. Las industrias farmacéuticas tienen una demanda inmensa de medicinas, pero la industria farmacéutica generalmente es dominada por unas cuantas pocas compañías globales y su motivo principal o su objetivo es más que nada lucrar. Entonces ellos venden sus medicinas a precios muy altos y se rehúsan a compartir sus patentes. Entonces, en vista de esto, las compañías indias farmacéuticas han empezado a hacer medicinas genéricas usando procesos diferentes que son tan buenos que los normales, pero cuestan menos. En un momento que la epidemia del VIH en África estaba alcanzando un nivel más alto, las compañías occidentales ya habían desarrollado drogas y medicamentos para suprimir el desarrollo del SIDA, pero aún así insistían en venderlas a un precio inaccesible de más de $50 por día. En cambio, las compañías indias, junto con la Fundación Clinton, hicieron drogas genéricas y se las dieron en África por menos de un dólar al día. Las compañías indias farmacéuticas son ahora líderes mundiales en la producción de drogas genéricas. Pero cuando las compañías occidentales lobieron hace unos años para terminar la era de patentes de procesos, las compañías indias han de nuevo se han dejo al desafío y están investiendo mucho en la investigación y el desarrollo para descubrir nuevas moléculas de drogas innovadoras en su propia. En realidad, los gigantes de farmacéuticas están hoy en día utilizando las habilidades y la creatividad de los investigadores indianos por establecer sus propios grandes centros de R&D en India. Las compañías farmacéuticas de la India ahora son líderes mundiales en la producción de drogas genéricas. Pero cuando las compañías orientales, occidentales, perdón, ponían presión hace unos años para acabar la época de las patentes, las compañías indias otra vez aceptaron el reto y empezaron a invertir mucho en investigación y desarrollo para descubrir nuevas moléculas innovadoras. Ahorita, los gigantes farmacéuticos globales están ellos mismos usando las habilidades y la creatividad india para poner sus propias empresas en India. I'm sure the Indian IT industry is also well known to you. This has been entirely driven by innovation. When the Y2K bug was raising fears everywhere, there were Indian companies which found solutions to quickly and cost-effectively ensure that millions of computer networks worldwide would safely survive the movement of the clock into a new century. Once they had achieved this, they asked themselves why they could not use their IT skills to do thousands of other computing and software tasks all over the world. This simple but novel idea was the birth of the outsourcing industry and India's leadership in a field that has forever changed the way businesses and processes are managed. I'm sure the majority know the Indian informatics this, for example, was led by innovation. When the problem came in 2000 that of the computers the Indian companies had already been looking for quick solutions and effective and cost-effective so that millions of computers around the world could survive this clock movement to the new century. Una vez que habían logrado esto se preguntaron ellos mismos por qué no podían usar estas actividades este conocimiento o habilidades que tienen para hacer miles de otras tareas de computación y de software en el mundo. Esta idea simple pero nueva fue el inicio de una industria de outsourcing que es cuando uno tiene su sede en otras partes del mundo. Y esto ha hecho que India lidere el campo y ha cambiado totalmente la manera como se administran los procesos y los negocios. A few years ago the head of a large Indian industrial group decided that he wanted to develop a full-fledged car with five seats four doors and luggage space to sell to the poor masses at 100,000 Indian rupees only. That is about 2,500 dollars. Many scoffed at the idea and said it was impossible but the company did it and the Tata Nano is a reality on the roads so popular that you have to book and wait several months for one to be delivered to you. I would like to see one in Lima someday soon. Hace pocos años había un grupo indio industrial que decidió hacer un carro totalmente equipado con cinco asientos cuatro puertas y espacio para poner maletas y quería venderlo a las masas por solamente 100,000 rupias indias eso es más o menos 2,500 dólares muchos se burlaban de la idea y decían que era imposible pero la compañía lo hizo y ahora el Tata Nano es una realidad en las calles y es tan popular que si uno quiere comprar uno tiene que reservarlo y esperar varios meses para que te lo envíen y a él le gustaría ver uno en Lima pronto. Another impressive example comes from one of India's leading heart hospitals which performs world-class open-heart surgery at only 2,000 dollars a fraction of what it would cost anywhere else in the world Otro ejemplo que es muy impresionante viene de uno de los hospitales o corazón más importantes de la India que llevan a cabo cirugías de corazón abierto de una calidad como el resto del mundo pero solo por 2,000 dólares que es una fracción de la costaría en cualquier otra parte provisional con un laptop wireless modem y un escándalo que se llama el suministro de servicios bancarios a las comunidades rurales es un objetivo nacional muy importante pero muchos pueblos de la India no tienen electricidad así que un banco indio lo que hizo fue desarrollar un equipo que trabaja con energía solar y que acepta billetes sucios entonces a esto le llaman el cajero automático solar otro banco quiere proporcionar una gama más amplia de servicios a los clientes sobre todo a la gente que vive en las aldeas así que mandan a un empleado al pueblo con una laptop un modem inalámbrico y un escáner de huellas digitales y a eso le llaman el cajero automático humano hay muchos ejemplos muchos ejemplos muchos ejemplos de innovación y muchos ejemplos y muchos ejemplos que describen India fascinante growth historia y su nuevo confidencia pero no deseo darles la impresión que todo es bueno y thriving en India es no que permanecer un país con muchos personas viviendo en poverty y muchos áreas de underdevelopment en un sentido es un crecimiento un crecimiento uno en una super highway y otro en una ruta de el desafío es abrigar el gap y asegurar que la crecimiento y la prosperidad estén estén inclusivos mucho como la prioridad hoy hay muchos otros ejemplos muchos otros logros de la innovación India y muchos otros hechos y figuras que describen la historia fascinante del crecimiento indio y su nueva confianza pero no quiero darles la impresión de que todo está perfecto y que es próspero en la India porque no lo está seguimos siendo un país en vía de desarrollo con muchas personas que viven en la pobreza y muchas zonas de subdesarrollo en un sentido es un crecimiento de doble vía o en paralelo una en una autopista y la otra en un camino de tierra por decirlo así el reto es sortear esta brecha esta distancia que hay y asegurar que el crecimiento económico y prosperidad sea inclusivo y sea distribuido equitativamente que es una meta muy similar a la prioridad que tiene Perú en la actualidad es un gap que se brige rápido solo por innovación de productos y servicios en la latest global competitiveness index India ranks a modest 56 pero nuestra rank en basic requirements de tres subses de el index es a low 91 es only porque de our impressive performance en el otro subsets efficiency enhances and innovation and sophistication enhances where we rank 37 and 40 respectively higher than many advanced countries that we pull up our overall rank index is a brecha that can short more rapidly only if we have políticas products and services innovadores now there is a index that is the index of competitiveness global in the report the most recent the index has a place 56 which is a place modest but however its position in requirements basic that is one of the three sub conjuntos del índice es de 91 así que es solo por su impresionante desempeño en los dos indicadores en los sub conjuntos que quedan que son factores de innovación y potenciadores de eficiencia donde tienen los puestos 37 y 40 respectivamente que han subido su posición global o sea el índice tiene tres sub conjuntos en uno están bajo y los otros dos están altos y eso sube de innovación porque tenemos recursos específicos informales pero tiene que ser escala a un sistema basado en investigación y desarrollo y ingeniería si sucedemos en hacer esto más y más podemos encontrar nuestra manera de hacer cosas bien beat la limitados y tenemos unas necesidades específicas entonces la improvisación informal debe ser mejorada y debe ser propizada con una ingeniería moderada si tenemos éxito haciendo esto y más podemos encontrar nuestra propia forma de hacer las cosas bien ganar a la competencia y continuar tomando la delantera en conclusión India es un gran lugar para hacer negocios muchas gracias agradecemos sinceramente al excelentísimo señor embajador de la India por esta disertación e invitamos al señor Francisco José Silva de Acevedo él es de nacionalidad brasileña graduado como químico farmacéutico con posgrado en bioquímica industrial doctor Acevedo es director de área rol resos latan y gerente general de rambaxi rprp siendo responsable de las operaciones de perú bolivia américa central y el calibre tiene sólida experiencia de 34 años en la industria farmacéutica como técnico cinco años en investigación y desarrollo y área de asuntos regulatorios y casi 29 años en marketing ventas y administración internacionalmente ha trabajado cinco años en una empresa alemana en merck 15 años en johnson y johnson empresa norteamericana 4 en una francesa sanofi y en enero del 2012 cumple 10 años en rambaxi 3 en brasil y 7 en el perú con ustedes el señor francisco jose silva de ace vel que tratará el tema responsabilidad social muchas gracias antes que nada desculpe por mi portuñol creí que vamos tener que tratar de hacer un esfuerzo pero creí que logro comunicarme yo estaba mirando cuando el señor embajador estaba haciendo su charla y habló de algunos navegadores no importantes en el mundo y habló de Cristóvão Colombo y también habló de Vasco da Gama yo vi unas caras así un poco estranhas creo que Vasco da Gama también es un club brasileño de Rey de Janeiro que esta semana ha hecho un poco de daño a la U nada contra yo soy fluminense y estaba hinchando para la U lamentablemente que se puede hacer así es la vida debe estar preguntando que hace un brasileño viviendo en Perú trabajando en una compañía de la India que hace un año tuve parte de su control acionario comprado por una otra compañía japonesa antes de este tema de ser global think global act local mi vida me hizo así ustedes vieron y cada uno de ustedes tiene que estar preparado para esto porque este es el futuro o sea ustedes están aquí hoy día no saben mañana a dónde van a estar y trabajando para qué tipo de empresa me ha tocado un reto enorme hablar de responsabilidad social corporativa o empresarial con un tiempo de 20 minutos este tema la realidad hoy día es un tema que como decimos en inglés está across the board de forma transversal a cualquier carrera que uno quiera hacer de filosofía e ingeniería de medicina agronomía cada uno de ustedes que piensa trabajar ser un ejecutivo ser dueño de cualquier tipo de negocio en este mundo de hoy día y de futuro no importa de qué tamaño sea no importa en qué localidad esté tienes que pensar seriamente sobre este concepto lo que es responsabilidad social corporativa para que estemos en un mismo mapa y nosotros comenzar a tener una idea de cómo este concepto se desarrolló en el mundo vamos a empezar con un tema básico una preocupación cualquier uno de nosotros que tiene una religión no importa si es hindú budista católico protestante y que comece a preocuparse porque hay cerca de tu casa gente en tu comunidad que son menos privilegiados y usted trata de a través de su parroquia por ejemplo a través de una donación o de proveer víveres para hacer una canasta de alimentos y ayudar a la gente aquí en Perú es muy común en la vida que se haga la famosa chocolatada con panetón y se dona las parroquias para compartir con quien no tiene la verdad esto es muy bueno pensar en los menos favorecidos de una forma individual con acciones puntuales pero esto es caridad no es de esto que estamos hablando más adelante si desde la edad media comerciantes personas con plata emprendedores comenzaron a tratar de ayudar a desarrollar músicos artistas matemáticos ayudando al desarrollo humano verdad bueno pero esto es filantropía es bueno tiene un alcance social pero no es de esto que estamos hablando las compañías también hace más de 20 años comenzaron a usar como una herramienta de marketing acciones puntuales no sistemáticas de ayuda a la comunidad usando como una herramienta de marketing de lo que se llama relaciones públicas tampoco es exactamente lo que estamos hablando y este concepto de lo que es responsabilidad social corporativa se ha ido desarrollando y podríamos decir así como se inicia de una forma más estructurada hace más de dos décadas las empresas vienen tomando conciencia de su rol y su impacto de su presencia en las comunidades a donde están ubicadas inicialmente de una forma empírica pero poco a poco de forma más estructurada y con la ayuda de centros académicos como este de organizaciones no gubernamentales instituciones como las Naciones Unidas y otros se ha ido desarrollando una visión más clara menos creativa más proativa más estratégica y menos demagógica estamos hablando de que responsabilidad social corporativa es claro tiene que tener una base social una preocupación social cada vez más no solamente este aspecto pero también el aspecto ambiental está presente y claro teniendo como pilares la educación la salud y el desarrollo humano tratando de buscar un poco más como este concepto se ha materializado plasmado vamos a buscar en lo llamado libro verde de la Unión Europea publicado en 2001 a donde ya se torna más claro el concepto de responsabilidad social corporativa integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales de las empresas instituciones en sus operaciones comerciales y en relación con sus interlocutores las dimensiones de la CRS una dimensión interna la primera responsabilidad de una empresa preocupada con su responsabilidad social y con sus trabajadores la segunda las comunidades locales los proveedores los clientes las características de una empresa que tiene responsabilidad social corporativa ofrece productos y servicios que responden a necesidades de sus usuarios presentan un comportamiento que va más allá de lo que se exige en la legislación demuestra conducta ética en sus acciones brinda condiciones saludables a sus trabajadores tiene respeto por el ambiente interno y externo y está integrada a la comunidad ¿qué retorno tiene una compañía que tiene este tipo de comportamiento o que tiene programas de CRS claro disminuir costos por paralización o operaciones o costos por seguridad mejora productividad trabajadores más motivados más comprometidos mejor ambiente interno y seguridad de los trabajadores mejor ambiente externo mejora y genera una imagen corporativa de responsabilidad otra vez no es oportunística no es puntual es sistemática requiere autointerés social sostenible y consciente no puntual sostenible tiene ética como factor fundamental claridad y definición de objetivos y comunicación eficaz a los trabajadores y a la comunidad voy a usar un ejemplo aquí otra vez yo no he venido para traer soluciones he venido mucho más para provocar una reflexión y retar este centro académico a pensar en este tema de una forma bastante estructurada bastante compleja como le exigen los tiempos modernos porque todos sabemos la minería informal causa mucho más daños al medio ambiente do que la minería formal porque hay paros protestas bloqueos de carreteras protestando contra la minería formal y no contra la informal comunicación eficaz hay mineras compañías mineras que hacen cosas buenas por las comunidades pero tal vez no estén comunicando bien tal vez tengan otros componentes que provocan esto como le digo sea de agrobusiness minería salud a donde estemos hablando de la actividad corporativa pequeñas empresas o grandes empresas este tema tiene que estar presente y hoy en día ya hasta programas de posgrado en este tema ¿no? hablando un ratito sobre la responsabilidad social corporativa en la India así como en todos los otros países se empezó también de forma empírica de forma no estructurada individual pero la India como gran país exportador de productos y servicios la interacción en cadena de suministros globales torna necesaria que la gobernanza corporativa y la responsabilidad social corporativa sean temas cada vez más presentes en las grandes empresas de la India recién en 2009 el Ministerio de Assuntos Corporativos presenta sus lineamientos voluntarios de responsabilidad social empresarial un poco más adelante una entidad que es ICA Instituto de la India de Assuntos Corporativos amplía estos lineamientos y otra vez voluntarios nacionales responsabilidad social medio ambiente y economía de las empresas voy a abordar algunos aspectos de estos lineamientos una vez más deben ser adotados de forma voluntaria no hay como el gobierno obligar que una compañía sea socialmente responsable si bien fueron creados en el contexto de la India empresas con presencia transnacional pueden y deben beneficiarse de estos conceptos cuando se trabajan en el exterior la adopción de este lineamiento supone que las empresas fomenten entre sus vendedores distribuidores y socios de su cadena de valor una empresa que es socialmente responsable trabaja desde sus proveedores hasta sus clientes con este mismo concepto una empresa que es socialmente responsable no va a comprar sus insumos de una empresa que usa trabajo esclavo que no respecta los aspectos de las leyes laborales como por ejemplo son aplicables a grandes como pequeñas empresas y en estos lineamientos hay un capítulo especial para las micro y pequeñas empresas no importa el tamaño importa la conciencia social medio ambiental y el concepto los principios otra vez deben governarse a si misma con ética transparencia y responsabilidad la empresa debe proveer productos y servicios seguros que contribuyen a sustentabilidad a través de su ciclo de vida promover bienestar de sus empleados respetar intereses de los stakeholders de atuar de manera responsable en especial con aquellos en desvantaja vulnerables o marginados marginados ¿no? creo una empresa responsable debe respetar y promover los derechos humanos debe respetar proteger restaurar el medio ambiente cuando tiene alguna acción que puede influenciar los aspectos reguladores a través de sus gremios tiene que hacerlo de forma responsable deben apoyar el crecimiento inclusivo y desarrollo equitativo las empresas deben comprometerse a brindar valor a sus clientes consumidores de forma responsable vamos a hablar un poquito de lo que es responsable social en Rambaxi la empresa para la cual trabajo allá en la India y un poquito aquí en Perú la próxima presentación por favor la otra Rambaxi es una compañía farmacéutica que está entre número 1 número 2 siempre alternando como una segunda compañía en la India está entre los diez más grandes fabricantes de renéricos en el mundo tuvo como hable hace poco más de un año parte de su control acionario comprado por una compañía japonesa aquí es un que se llama de disclaimer es una exigencia legal que tenemos que decir que lo que hablamos acá es confidencial privilegiado no se debe usar un blablabá que tenemos que colocar acá la misión de valores de Rambaxi yo puso esto aquí más que todo para decir y ojo lo que hemos hablado es responsabilidad social está aquí en nuestros valores satisfacción del cliente es fundamental para nuestro negocio productos y servicios de la más alta calidad practicar el respeto por la dignidad e igualdad entre las relaciones interpersonales brindando oportunidades a nuestros trabajadores de desarrollar su potencial crecimiento rentable y aumento del patrimonio de los accionistas la gente que puso la plata para que estamos acá fomentar relaciones de mutuo beneficio con nuestros socios comerciales manejar nuestras operaciones con un alto compromiso de protección del medio ambiente ser colaboradores responsables de la empresa mucho todo lo que hemos visto anteriormente está aquí como nuestros valores quien es FAMBAC si habéis dicho es una de las compañías más grandes en la india tenemos sedes en 46 países productos vendidos en 125 países tenemos plantas de fabricación en 7 países a nivel mundial ventas del año pasado de casi 2 mil millones de dólares es la más grande inversión en desarrollo entre las compañías farmacéuticas en la india somos 14 mil empleados de más de 50 nacionalidades a nivel mundial aquí hablando un poquito de las ventajas de los genéricos pero voy avanzar un poco más para ser un poco más rápido en que se basa el planeamiento estratégico de nuestra empresa la presencia global tenemos en América Latina entidades en Brasil en México y en Perú y estamos presentes en varios otros países andinos América Central Caribe como ya hemos dicho nuestro proceso de negocio nuestro alcance global nuestra cartera de productos las ventajas competitivas nuestra inversión e investigación de desarrollo y nuestra fabricación solamente para decir Rambax es una empresa que es grande pero no es grande porque es grande en la india 35% de nuestra faturación viene de América del Norte en otros 20 picos de la india Europa 15% de nuestra faturación tenemos una presencia global la presencia en países emergentes ha crecido de 2005 a 2010 llegando a 50% aunque los países desarrollados tengan una participación importante tenemos seis centros de investigación y desarrollo en la india dentro de nuestros productos logros podemos decir que tenemos instalaciones diseñadas para innovación y investigación de genéricos estamos entre los diez más grandes fabricantes de genéricos en el mundo Rambax tiene 18 productos antirretrovirales para tratamiento de sida precalificados por la Organización Mundial de Salud tenemos plataformas de tecnología de NDDS que se llama New Drug Relivery Systems que son formas de cambiar tecnológicas de cambiar la manera de que una medicina es tomada en el organismo para dar un ejemplo las cefalosporinas se toman antibióticos tres o cuatro veces al día Rambax se desarrolló una tecnología que permite que este antibiótico sea tomado en dos tomas diarias o por ejemplo con la ciprofloxacina o D que es una vez al día la compañía farmacéutica Bayer en todo el mundo vende su ciproxina usando tecnología comprada de Rambaxi tenemos alianzas estratégicas con Glaxo para su programa de productos para tratamiento de área respiratoria y estamos con investigación en áreas de tratamiento de enfermedades que son llamadas huérfanas que las grandes compañías tradicionais farmacéuticas no están interesadas como por ejemplo la malaria tenemos plantas en Estados Unidos tres en Rumania en Nigeria en South Africa en la India cuatro plantas en Malasia como se trata la responsabilidad social en la India desde 78 Rambaxi inicia un programa era llamado el fondo de desarrollo rural de Rambaxi que después se ha convertido en comunidad Rambaxi de cuidado a la salud a través usando 14 micros microbuses Rambaxi atua en en varias ciudades provincias a donde tienen sus plantas con un programa que ha incluido en este tiempo hace más de 200 mil personas en 100 zonas marginales o tugurizadas y levando educación en salud programas de maternidad responsable programas de que ayudan a estas familias en estas zonas necesitadas a través de estos mismos programas también busca assessorar y desarrollar una consciencia contra el problema de VIAT-SIDA se está comprometiendo con esta nueva medicina contra la malaria trabaja en asociación con colegios médicos ONGs estamos siempre juntos a Clinton Foundation a Global Fund a las ONGs sea socios en salud visión mundial y varias otras incluso aquí en Perú para apoyar a diversas iniciativas en esta área de salud un aspecto que no está aquí en este chat está en un dividir que no vamos tener tiempo de ver que me parece bastante interesante como ustedes deben imaginar una compañía farmacéutica necesita de agua con calidad las instalaciones de purificación y tratamiento de agua de Rambax en sus plantas sus cuatro plantas en la India Ponta Devas Goa Mohali producen agua de calidad para sus procesos pero de igual manera trata esta agua antes de devolverla al medio ambiente y tiene sus programas que se llaman de efluentes cero o sea agua con cero contaminante y esta agua que Rambax capta trata usa trata y devuelve al ambiente es usada por las poblaciones alrededor de las plantas por ejemplo en Ponta 700 familias tienen agua potable del abastecimiento de efluentes cero de Rambax en el peru estamos en el peru desde 2000 somos una empresa tiquita acá en peru pero tenemos una presencia en el mercado institucional no hay una UCI unidad de cuidado intensivo en peru sea de salud sea de minsa sea de fospeme fospole naval FAP INPE que no tenga un antibiótico injetable que salva vidas de Rambax llamado Bacur hace 6 años ganamos licitaciones con este producto con un precio que va bajando va bajando va bajando por la competencia pero somos proveedores este último y en estos 6 años jamás hemos tenido un lote sequer rechazado por problemas de calidad trabajamos en el peru como cerca de 45 moléculas en 70 productos distintos que van de antirretrovirales antibióticos cardiovasculares antidiabéticos antioserosos antialérgicos y una importante línea de sistema nervoso central con anticonvulsivos antidepressivos y otros productos tenemos 43 peruanos trabajando para nosotros ayudando a su desarrollo y a su familia algunos ejemplos de iniciativas pequeñas pero importantes para nosotros de responsabilidad social corporativa durante el terremoto de 2007 cada uno de nuestros funcionarios nos ha ayudado a coletar una gran cantidad suficiente para alienar dos camionetas de víveres frazadas productos y llevar a las comunidades necesitadas en Tambo de Mora en Tincha un producto farmacéutico tiene vida útil que varía de dos años a tres años dependiendo del tipo de producto pero cuando este producto tiene seis meses de fecha de espira aunque pueda ser perfectamente utilizado por cualquier persona las cadenas de farmacia ya no quieren más comprar porque no quieren mañana tener un problema económico tener que devolver producto estos productos que son perfectamente utilizables con calidad nosotros donamos oficialmente con documentos a varias instituciones mejor que simplemente votarlo nosotros tenemos hace muchos años cuidando de nuestro capital humano clases de inglés para los gerentes de nivel médio que tienen disposición internacional y un programa de desarrollo gerencial junto con una compañía llamada Crescom que en los últimos cinco años provee seminarios de desarrollo gerencial para nuestros gerentes de nivel médio más antes que fuera exigencia legal que pasó a ser este año Hanbackse tiene en Perú hace siete años un programa de fármaco vigilancia que es de monitoramento de eventos adversos con el uso de cualquier medicina de nosotros en parcería con la Dijimid y haciendo parte de una base de datos global que inmediatamente comparte con nosotros cualquier problema cualquier evento o reacción adversa de cualquier producto de nosotros este es un programa que no era exigencia legal en Perú pero siempre hemos tenido porque pensamos que es una buena práctica de verdad como le había dicho trate de hacer de forma rápida un panorama sobre lo que es responsabilidad social corporativa y como esto está incorporado en nuestras empresas como les dicho este es un tema para se tratar con mucho más profundidad de forma mucho más estructurada y dejo aquí en este centro académico mi sugerencia de que busquen tratar de este tema como le dicen todas las carreras y no por acaso o sea coincidentemente o no esta semana en el comercio sale una publicación tratando tratando exactamente de este tema este es un tema bastante actual y le digo no importa si ustedes estudiantes van a ser empleados jefes dueños de cualquier negocio actuar de forma socialmente medioambientalmente responsable es la única forma de sobreviviencia de las empresas en el futuro muchas muchas gracias dulce muchísimas gracias al señor francisco jose de silva cebedo por su disertación les recordamos que el próximo lunes 21 de noviembre es decir no este lunes sino el siguiente tendremos la exposición del excelentísimo señor embajador de la república francesa dentro de este programa a las 12 en punto estaremos dando inicio así que les rogamos si es posible estar unos minutos antes para poder empezar a la hora programada nuestro agradecimiento reiterado al señor embajador al señor silva cebedo por esta participación y esperamos tenerlo pues no una sino muchas veces aquí en nuestra casa de estudios muchísimas gracias a todos ustedes también muy buenas tardes gracias aplausos chau